Alteraciones más frecuentes de los pies, pie plano. Depresión del arco plantar que extiende los puntos de apoyo de su superficie. El apoyo en lugar de sustentarse en dos pilares, anterior y posterior, será en un área que es tanto mayor cuanto mayor es el grado del pie plano. Pie cabo. Deformidad caracterizada por un aumento excesivo de la bóveda plantar. Pie talo. Deformidad por una flexión de pie excesiva y permanente. Se apoya sólo el talón, en tanto que el antepie se encuentra elevado. Pie equino. Deformidad opuesta al pie talo. Flexión plantar permanente por lo que sólo se apoya el antepie y el talón permanece elevado. Pie varo. Deformidad del pie caracterizada por una posición en supinación del pie completo o del antepie. Suele ir acompañado de equinismo. Pie valgo. Pie en el que el talón mira hacia afuera y se dirige también hacia afuera.